Durante décadas, los ciudadanos se han quejado de las limitaciones de los sistemas políticos. Esto sucede porque la política se convirtió en una actividad lejana a la ciudadanía, en la que un grupo de personas, en vez de servir a la comunidad, sirven los intereses de los grupos que los rodean, o en el peor de los casos, sus propios intereses. Entonces, las personas se ven limitadas a ver a sus políticos desde lejos, como individuos con poder económico e influencia, pero no como los servidores públicos que son, dejando a quienes les entregaron el poder marginados y polarizados, mientras ellos se hacen más poderosos y distantes. Hoy, tenemos la oportunidad de cambiar esto. Aprovechando la tecnología, los políticos harán lo que la ciudadanía diga, y los ciudadanos podrán deliberar y velar porque sus representantes sean personas destacadas, sin mayores beneficios que el resto de los colombianos. Así, desde ecodemocracia, los políticos que se acojan al decálogo se someterán a lo que tú decidas. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Primero, regístrate dando clic en Proponer iniciativa legislativa. Segundo, describe tu iniciativa de proyecto de ley y justifícala, relacionando algunos antecedentes, es decir, si ya han habido iniciativas similares o en contra de tu propuesta. Tercero, al enviar tu propuesta, recibirás un link privado en tu correo electrónico. Este link es el que debes compartir en tus redes sociales o con tus amigos para promocionar tu iniciativa. Si quieres lograr que tu propuesta sea pública, deberás hacer al menos que 100 personas firmen la iniciativa, oprimiendo el botón Firmar. Cuarto, una vez tu iniciativa tenga 100 firmas, será automáticamente publicada en el portal y pasará a ser discutida por todos los miembros registrados de la plataforma. Quinto, si tu iniciativa se ubica entre las más discutidas y apoyadas, pasará a ser votada por todos los miembros registrados. Sexto, si tu iniciativa fue votada positivamente, los representantes de Ecodemocracia en el Congreso presentarán tu propuesta y la votarán positivamente. Si tu propuesta fue votada negativamente por la mitad más uno de los miembros de Ecodemocracia, los miembros en el Congreso votarán negativamente o se abstendrán de presentar la propuesta. Comienza por registrarte en ecodemocracia.co y ayúdanos a convencer a los políticos para que se acojan al decálogo de la organización. Gracias por ver el video.